¿Qué es lo que tiene? No, en realidad por aquí estaba alguien, pero que los alimenta. A veces los alimenta, pero que los alimenta hace días. ¿Y con qué los alimenta? Con pollo y cosas así, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo estás, bebé? Es un poco de onda madura. Sí. Gracias.